La Patrona de Cuadra del Sueño Chalillo, Tepe, todo parejo Los dos me encanta Se vinieron señores Carrera de Filitoria Vienen echando vara, vienen echando vara Carrerón Adelante de la sana Vamos a ver por cuanto Por cuanto gana la Patrona Una vez que nos dé el veredito en la cámara Ahí está señores Llevándose la Patrona La Patrona de la Cuadra del Sueño La Patrona de la Cuadra del Sueño La Patrona de la Cuadra del Sueño